Margarita Rosen se fue frente contra María Fernanda Cabal y Vicky Ávila, carecen de refinamiento intelectual y sabiduría. La presentadora lanzó fuertes puyas a sus paisanas, políticamente en las antípodas de sus preferencias ideológicas. A través de su cuenta en X, Margarita Rosa de Francisco, presentadora y actriz Vallecaucana, se despachó descriptivamente contra la senadora María Fernanda Cabal, que ya confirmó sus aspiraciones presidenciales, y la periodista Victoria Eugenia Dávila, directora de la revista Semana, ambas oriundas del Valle del Cauca. Margarita Rosa señaló que si bien las admira en varios aspectos de su vida, considera que no están a la altura intelectual. Mis paisanas María Fernanda y Vicky son dos mujeres con mucho carácter, muy astutas y capaces. No puedo evitar sentir familiaridad con ellas, pero carecen de refinamiento intelectual y sabiduría, o al menos no lo muestran. No plantean nada, excusa. Añadió, su agencia se posiciona desde la negación, la descalificación, la reproducción patriarcal de su posición del poder intimidador. Plástico. Es hermoso ver cómo se pone escena, impulso, se da, igual a igual, templado y digno entre adversarios. Sería grandioso elegir una mujer presidente, pero no una que continúe el modelo patriarcal de emplazamiento de poderes. Una de las primeras en responder a las declaraciones de Margarita Rosa de Francisco por la periodista Vicky Dávila, que primero reconoció el talento actoral de su conterránea, para, arregló enseguida, cuestionar sus preferencias políticas, haciendo referencia a la simpatía que siente hacia el Pacto Histórico, Gustavo Petro, Carolina Corcho y las reformas propuestas desde el sector político. Margarita, yo tampoco puedo evitar sentir familiaridad contigo. Te veía de niña en la televisión. Una actriz excepcional. No entiendo por qué te gustan los ladrones, los corruptos, los inectos y los politiqueros. De eso está lleno el gobierno Petro. Te apoyas. También te gusta hablar mucho de Colombia y vivir en Miami. Ah, y lo del puesto de tu hermana en el consulado. Causa perturbación. Escribió.